grabando grabando venga me acompañes a dar la última serie yo creo que haré una porque si no se haría muy largo la grabación quiero hacer sólo una toma para no complicarme en editar ni nada así que está grabando vamos a por ella os explicaré ahora cómo uso yo digamos el método de calzarme de ponerme las los lastres vale que no es más que ves cogido así 487 gramos pesa cada cada plomo de este cada plomada que uso calcetín corto pero os aconsejo que uséis calcetín un poco más largo para que no roce pero si os lo apretáis lo suficiente no rozará vale y tampoco pasará de mucho rato yo ahora ahora estaré se ha parado creo que voy a llevar 41 minutos vale entonces bueno pues eso no tampoco pasaron de tiempo que es cuando te roza más vale tampoco pasaron de ritmo en bajada porque hace más inercia y si no tenéis costumbre podéis fallar algún poco en el apoyo pero yo no fallo pero bueno por dar un poco más de cuidado no pero vamos que no pesan lo suficiente para que te haga nada raro en el apoyo ni que el pie te vaya donde no tiene que ir ni acierte en la posición donde tiene que caer no hay ningún problema vale bajamos en la 10 o la 11 serie llevo unos 300 positivos más o menos vale serie 10 serie 11 de 230 250 metros de largo y una inclinación de no llega creo al 15 por ciento pero casi creo acumulas 30 35 positivos en cada tirada de 200 y poco vale si quizás cerca del 15 por ciento de media y ya está vamos con todo lo máximo que tengo de peso que es la serie ultra 380 gramos más o menos en mi talla 370 380 gramos en mi talla y la pesa estas de los plomadas que son 500 gramos más o menos unos casi 900 gramos en cada pierna y bueno la misión es que te cueste más levantar la pierna hacia arriba vale no peso peso como llevar una botella de agua de un litro más o menos para que se haga una botellita de agua en un litro en la mochila o algo equivale a eso pero no es la misión no es que lleves el peso en el cuerpo la misión es que vaya abajo para cuando tú tengas que mover las piernas tengas que te cueste más moverlas a ver la inercia te cueste más todo este teóricamente fortalecería más el psoas más psoas aductores teóricamente esa parte quedaría un poquito más fortalecida vale llegamos abajo no vamos para arriba esta serie no va a salir bien pero pero bueno todo en una toma ya está procurando no pasarnos del 90% de pulso zona 4 arriba te puedes pasar si ya queda poco para acabar pero si no para poder estar un ratillo bueno mejor no paséis del 90% de vuestro 90% y ya está ya digo no hay problema en que es que hay mucha gente que me ha preguntado eso dejo de las articulaciones tal no te jode nada no te jode nada siempre que no te pases de peso yo he probado con otros que tengo más gordos de kilo y pico eso sí que te podrían joder porque hay una inercia mayor podría fallar te puede echar el pie para adelante sobre todo no se embalar para abajo y hasta arriba no se vaya a embalar seguro para arriba no hay problema y ya está hoy hemos hecho sesión por la mañana 24 kilómetros 850 positivos y esta tarde pues de kilómetros llevamos 5 14 5 kilómetros y pico 310 positivos y ya está con esto acabo ya me marcho unos 45 47 minutos de entreno y hasta mañana será otro día y una vez que te acostumbras no es tan duro eh no os penséis una vez que te acostumbras tú regulas te subirán tres o cuatro pulsaciones más pero lo que tienes que hacer es ir más más lento por esas tres o cuatro un poquito más lento para compensar la subida de pulsaciones y ya está el agua la llevo detrás y así no tengo ni que perder tiempo cuando llego arriba cuando llego arriba explico lo que hago llevo arriba antes me dejaba aquí la botella lo habréis visto más vídeos y bebía ahora llevo aquí entonces simplemente llego me doy la vuelta andando y ya está me doy la vuelta y para abajo otra vez ya no me enrollo más ya no sigo y así cojo el agua cuando me parece un orejón esto dentro solo los hago con agua y orejones nada más vale no le meto geles ni nada y este después de comer que va muy bien para no engordarse va muy bien porque el rato que uno estaría con la digestión ahí aposentado haciendo ya me entendéis la barriguita pues no te lo hacen entonces se nota cuando doblo sesión noto que bajo un poquito de peso estoy limitado no 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 me bajo más pero ya 61 y pico 62 sí que me van lo voy viendo ya más o menos vale o sea he bajado un kilillo kilillo y pico venga os dejo cuánto grado hay pues yo creo que veintinueve graditos podéis rondar o ya lo miran el coche hasta luego que va muy bien a todos una toma solo sin editar y sin nada es lo más práctico hasta luego que vaya bien debo 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 Gracias.